¿Qué raro es eso de las fotos? ¿Será una foto de un tipo? Puede ser. No, puede ser, no. Es lo más probable que sea una foto de un tipo. ¡Decime basta con el azúcar! Aunque si fuera un tipo yo me hubiera enterado. ¿Por qué me lo va a ocultar? Basta, basta, basta. No me enrosco más con esto. Ahora si era una foto de un tipo, ¿dónde lo conoció? Tiene que ser alguno de Colombia o de Estados Unidos. Basta, basta, basta. ¿No? Hay que revolverlo, ¿eh? Gracias. Decime... ¿Te estuviste viendo con Rosario? No, no, ¿sabés qué no? Y le extraño... ¡Ah, horrores! ¿De seguro no salieron a ningún lado? ¿Salir a dónde? Yo qué sé, por ahí. No, 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 desgraciadamente no. ¿Por qué? ¿Estás saliendo con alguien? No, no. No, es que... Sé, la vi muy entusiasmada con una cámara de fotos. Pensé que habían salido por ahí a sacar fotos. O algo así. ¡Oh! Una estrategia de levante genial. Claro, ¿cómo no se me ocurrió? Hola, linda. ¿Qué tenés que hacer el sábado a la noche? ¿Vamos a sacar fotos? ¡Uh! Qué payaso que sos. No. Evidentemente con Pablo no fue. ¿De quién serán esas fotos? Esto es un asco. ¿Por qué? Le falta azúcar. Tiene razón, Rosario. Es el amargo mayor. No sé, no sé, no sé. Este tema del casamiento no me deja en paz. Si le digo que sí, quedo aborrechado para toda la vida. Si le digo que no, se me viene una... Encima, Rosario, con este tema de las fotos, ¿qué está ocultando? Seguro que ya recuperó la cámara. ¿Cómo hago para conseguir esas fotos? Se las voy a tener que robar. Sí, sí, se las robo. Se las robo. Sí, total, ella me robó a mí. El que le robó a un ladrón tiene 100 años de perdón. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco. Estoy hablando solo como un loco. No basta. Basta. Si me quiere mostrar las fotos, que me las muestre. Y si no, que haga su vida. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Disculpe, señor. Sí. Su hermano Lautaro está acá. ¿Lautaro? Sí. Hácelo pasar. Lautaro. ¡Lautaro! Con la cámara. ¿Qué haces? Eso sí, ¿por qué no me pasas la cámara? Porque, digo, a lo mejor hay algunas fotos que están buenas. Así pueden servir, ¿no? Cuidado. ¿Qué es? Hola. ¿Cómo te fue en tu día de trabajo? ¿Qué pasa? ¿Qué mirás? No, que así, parada en la escalera y diciendo eso, parecés una esposa. ¿Pero qué decís, inconsciente? Hay una trata de ser amable, mirá con lo que salís. No, yo no dije que no me gustara. Simplemente dije que sonaste como una esposa. Que la boca se te haga a un lado. Soy demasiado joven para casarme en mi vida. Te recuerdo que tenés 32 años. Te aconsejo que vayas apuntando a algo porque si no... Bueno, basta de decir pavadas. Bueno. Hasta luego. Ya me olvidó decirte algo. Chiquito. ¿Qué? La camarita. ¿La camarita? La de fotos. La perdiste. No, no, no. La perdí, la tengo acá. Ah, bien, bien. Vamos. ¿Ahora crees? Claro, vamos. Ah, bueno. La doy entonces. Ahí está. Qué feliz que me haces con tan poquito. Bueno, se la voy a devolver a pierna. Viste que con lo del estrés no quiero darle ningún disgusto, nada que la ponga nerviosa. No, claro. Mirá que está sana y salva la cámara. Sí, sí, sí. La veo, la veo, la veo. Bueno. Me voy a cambiar. No demores mucho, ¿eh? Mirá que dentro de poquito servimos la cena. Ok. Sonó como esposa. Cancelo, 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 cancelo. Bien, ahora agarro el rollito, lo escondo bien escondidito y listo el pollito. Mañana lo llevo a revelar y voy a tener conmigo las fotitos de Germán. ¿No está? Dios mío, ¿no está? Bruno lo sacó. Una taza más de café y me muero ahogada. Pero es la única manera de no quedarme dormida con estas pastillitas. ¿Alcanzará con cuatro tazas de café? ¿Tengo un poco más por las dudas? Perfecto. Con tanto café no hay somnífero que me palme. Ay, mejor me apuro antes que el amargo se duerma. Ahí está. Muy bien. Ahora viene la propuesta indecente. ¿Alcanzará con esto? Con todo. Con todo. Con la cañaca. Ahí está. Muy bien. ¿Todo bien en la fábrica? Sí, sí, sin novedad. ¿Por acá las cosas cómo están? Jamón, jamón, jamón. Qué suerte. ¿Y los chicos? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿El colegio les va bien? Bien, 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 bien. El autorito como siempre. Y bueno, ¿viste que a Josefina parece que no la echan nada del cole? Es una suerte eso. La verdad que sí, es una suerte. Porque voy a encontrar un nuevo colegio ahora. Tomá. No, te toca a vos. No, a vos te toca. No, resiéntame, yo te toca a vos. ¿Estás seguro? Segurísimo. No. Tomá. Y, decime una cosa. Esas fotos, ¿de qué parte de Buenos Aires son? ¿De qué parte de Buenos Aires son? ¿De qué parte de Buenos Aires? No sé. Viste que yo mucho no conozco, ¿no? Fui y saqué fotitos para cuando regrese a Uruguay mostrarlas. ¿Fuiste sola o te llevo a alguien? No sola. ¿Por qué? Bueno, como no conocés Buenos Aires, pensé que te había llevado a alguien. Ay, Dios. Si el amargo no me saca algún tema interesante ya, me palmo. ¿Sabés que de chica quería ser astronauta? ¿En serio? Qué loco, ¿no? Sí. Re loco. ¿Y vos? ¿Yo? ¿Yo qué? ¿Vos qué querías ser de chico? Yo... PIS. PIS. Qué baja que tenía la autoestima. PIS. No. PIS. ¿Qué me estoy haciendo PIS ahora? Muy bien. Anda, anda. A ver si dejás el charquito acá. Anda, anda, anda. Qué confiado, ¿eh? Si no te dormís con esto, sos el conde de Rácula. Ay, no se hace el frío, ¿qué hace? Es que estamos sin invierno. Tomate más de calentito. Va a ser bien, tomá. Está raro. ¿Por qué está raro? Está raro, tiene como... ¿Qué? Con un gusto metálico, no sé. Así debe ser la bombilla, la bombilla. No, me parece que la yerba que ya sé. No, no. ¿Qué? ¿Qué yerba dabás? No, sí. La yerba esa aguanta un montón. ¿En serio? Sí, de verdad. Yo sé. Está raro. Proba. No, no, no. Proba, 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 que está rarísimo. Proba. Dame el gusto, proba. Está perfecto. ¿Entonces debo ser yo? Sí. ¿Qué últimamente este...? ¿Qué? No sé. ¿Qué debás...? Tantos problemas y... ¿Sí? ¿Me querés contar? Mecha. ¿Qué pasa con Mecha? Ah, no sé si contarte. ¿Ese no te va a ser bien? Eh... Mecha me... Mecha me... Me dijo que ponga fecha de casamiento. ¿Casarte? ¿Arroz, iglesia, boda, anillo, oscura? Casarme. Arroz, iglesia, cura, hijos, perro, casarme. Es una linda noticia, ¿no? Igual yo no le dije que sí todavía. Es que me da... Es que me da... Esta cosa de pensar en... En para siempre, ¿no? Me da... Me da como... Decime, ¿vos qué pensás de eso? Es algo muy personal, ¿no? Es... Digo, es personal. Es una linda chica. Es inteligente. Tiene buen cu. Se la banca. Claro. Sí, se la banca, la verdad que... Se la banca. Se la banca, ¿no? ¡Uy! Cuidado. Perdón. ¿El qué? ¿Eh? No, pues, ¿eh? No, sí, igual. Te digo que un... Un poco de contacto físico a mí mal no me va a hacer, ¿no? No, no, contacto físico no, porque vos después te acostumbrás. No, no me voy a acostumbrar. No tengo muchos sueños. No, está bien, está bien, pero comete, comete un poquito. No, no. No te va a hacer nada. Bueno, un poquito, un poquito, un poquito. No nos vayamos a quedar dormidos. No, 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 ni loco, ni loco. No, no, ni loco. Ni loco, nos quedamos acá, sí. Dios mío, no, ¿eh? Se durmió. Se durmió como yo dormía. Me parece que se me fue la mano. El rollo. Mío. El rollo es mío. Mío, mío. 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 Gracias.